...hola, soy Manuel Aragón, cocinero del Pura Zepa... ...hoy les vamos a presentar la berenjena a la crema... ...para este plato vamos a necesitar los siguientes ingredientes... ...tenemos berenjena al horno... ...que la hemos elaborado con aceite de oliva y sal... ...tenemos unas piñones tostadas... ...tenemos un jamón, en este caso es jamón de chatur murciano... ...podríamos usar un buen lomo seco, un buen jamón serrano seco... ...que esté bien seco... ...y tenemos una espuma de bechamel... ...que la hemos elaborado de forma tradicional... ...pero le hemos dado la textura de espuma... ...para elaborar esta berenjena... ...como ya les he dicho, la hemos metido al horno... ...le hemos sacado la carne... ...poniéndole la espuma de bechamel por encima... ...y decorándola con unos piñones... ...y con el jamón de chatur murciano... ...en este caso... ...es una receta muy sencilla pero... ...porque queremos destacar la suavidad que le da... ...la bechamel... ...al ser en espuma... ...y la cremosidad... ...si aún cabe... ...más que la tradicional". Hola, soy Cristóbal de restaurante Pura Cepa... ...hoy os vamos a presentar... ...un maridaje con un plato típico de aquí de Murcia... ...como es la berenjena a la crema... ...elaborada de otra forma... ...un poco más de elaboración... ...y un vino también de la región... ...Labia, que es un vino de aquí de Bullas... ...en su expresión de aromas... ...tiene muchas especias y no es moscada... ...como sabéis... ...ingredientes que tiene este plato tan típico... ...buen provecho". ¡Gracias!